Bienvenidos a la clase de bucles en Java. Como siempre, bueno, vamos a empezar con una frase, en esta vez la ley de Mosher, de la ingeniería del software, que dice lo siguiente. No te preocupes si no funciona bien. Si todo estuviera correcto, serías despedido de tu trabajo. Bueno, gracias a ello, pues muchos programadores seguimos trabajando, arreglando cosas y, bueno, funciona el mundo del software. Aún así, sí, lo tienes que hacer lo mejor que puedas, ¿vale? Bueno, pues vamos con los bucles en Java. Hemos visto las condicionales, es decir, tengo que tomar una decisión, ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Y ahora vamos a hacer iteraciones. Tareas repetitivas, ¿de acuerdo? Esos son bucles. Tenemos varias formas de hacer un bucle, por ejemplo, con el for, el while y el do while. Y vamos a ver qué son esos de los componentes. Luego vamos a empezar con qué es un bucle. Pues lo que he comentado hace unos momentos, es decir, es una repetición de una acción durante varias iteraciones, durante varias veces. Tengo que ejecutar un bloque de código. Ese bloque es lo que veis entre las llaves, ¿vale? Pues tenemos que repetirlo n veces. ¿Cuántas veces? Bien, pues un número determinado de veces o hasta que una condición, pues, sea verdadera o, bueno, tengamos que salir de ella. Entonces, para John Java, básicamente tenemos tres tipos de estructuras. Un for, sabemos, n veces lo vamos a ejecutar. Un while, pues mientras algo sea verdad, pues voy a ir ejecutando el bloque. Y el do while, pues primero ejecuto y después miro la condición de salida, ¿vale? El while, primero hago la condición, después ejecuto. Y el do while, primero ejecuto y después veo la condición. Bueno, entonces, lo que tenemos es un contador, algo que va a ir incrementando, ¿vale? Que es lo que se va a evaluar dentro de la condición de salida. Claro, como tenemos una condición de salida, tenemos que tener esa condición lógica que es lo que se va a evaluar. Y después, un incrementador, decrementador que va a modificar ese valor del contador, ¿vale? Estos son los elementos habituales dentro de un bucle. Ya veríamos que, bueno, podemos tener más tipos de elementos, aunque, bueno, la condición lógica la tenemos ahí, pero no siempre vamos a necesitar incrementador, decrementador, ni siempre vamos a necesitar la condición lógica, ni siempre el contador, ¿vale? Luego vamos a ir con el bucle for clásico. En este caso, la forma de hacerlo es utilizando ese contador, poniendo la condición de salida y ese incrementador, ¿vale? Luego tenemos i que va a inicializarse en 1 mientras sea menor que 10 y lo voy a incrementar de 1 en 1, ¿vale? Este sería el for clásico. Luego, si nos vamos a hacer, a ver, un ejemplo, pues lo podríamos escribir de la siguiente manera. Lo más sencillo es poner la palabra for, pulsar control espacio y te indica, en NetBeam, diferente forma de hacerlo. Bueno, pues este es el for clásico. De esta forma. Le dais al intro y automáticamente te lo rellena todo. Diferencia con el de antes, pues aquí se declara y se utiliza dentro y después deja de ser visible para todos esa i, ¿vale? Es decir, fuera del for no puedo usar la i, ¿vale? Ni fuera ni arriba del for tampoco, eso también es fuera, ¿vale? Pues tampoco podría usarlo aquí, como podéis observar, ¿vale? Bien, antes lo que hice fue, pues, int i lo inicializaba, o sea, lo declaraba i y, claro, ya aquí no tiene sentido declararlo dos veces, ¿vale? ¿Más cosas que debemos de saber? Bueno, en este caso, lo que queremos hacer es ponerlo aquí arriba y aquí está fallando, está dando un pequeño error, ¿por qué no? Le he dicho que tipado es i. Pues como podéis observar, una vez que ejecuto esto, pues me imprime desde el 0 hasta el 9, lo inicializo a 0, lo incremento, ¿vale? Perdón, lo incremento y esta es la condición de salida, ¿vale? Este es el for básico, el for normal. No son obligatorios ninguno de ellos, ¿de acuerdo? Ya veremos más adelante, ¿vale? O en otro curso, ¿qué podría ser eso de...? Bueno, no, venga, lo voy a decir ahora, no me quiero dejar con esto por decir, ¿vale? Como podéis ver, yo esto lo puedo sacar fuera, ¿vale? Entonces ya lo he inicializado y me va a funcionar exactamente igual, ¿lo veis? Puedo hacerlo, esto también lo puedo sacar fuera y ahora sí necesito poner una condición de salida porque si no esto se vuelve un bucle infinito. Fijarse qué puede pasar, ¿vale? Lo ejecuto. Mira todo lo que se empieza ahí a hacer hasta que se quede sin memoria, ¿vale? Lo voy a parar. Pues lo único que tengo que hacer es algo, ¿vale? La condición que vimos en cursos anteriores, pues si if es menor que 10, no, en este caso mayor o igual que 10, entonces voy a cerrar, ¿vale? Voy a salir del bucle. Entonces, como podéis ver, ya me la he impreso hasta el 10. ¿Qué tengo que hacer? Pues ponerlo antes, ¿no? Lo pongo antes y ya me funciona exactamente igual que yo lo tenía, ¿vale? Break para salir del bucle. Si le doy a continúe, continúe, ¿vale? Me va a imprimir este i. Perdón, este i no. Me va a ir al siguiente, 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 siguiente. Y se va a poner un bucle, ¿vale? Infinito. Fijarse. ¿Vale? Bucle infinito. Ha empezado a hacer cosas raras, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, ha llegado un momento en el que ha pasado el número porque estamos en un entero y entonces ha empezado en el negativo por un, bueno, un overflow, ¿no? Como se suele decir. Bueno, pues vamos al siguiente tipo de bucle, el while. Mientras una condición, ¿vale? Pues veremos el ejemplo. Declaramos i, mientras i sea menor que 20, imprimimos por pantalla, ¿vale? Y incrementamos. O sea, mientras la i sea menor que 20, voy a imprimir menor que 20 y voy a incrementar el valor de ese contador. Como veis, pues muy sencillo, ¿verdad? ¿A que sí? Y, pues vamos a escribirlo en nuestro código. Cerramos esto. Espero que el continue y el break os haya quedado claro. El continue y el break, pues, va a valer para cualquier tipo de bucle para poder salir o continuar con la siguiente iteración. Entonces, ahora, mientras esa i que yo he declarado sea menor que 20, voy a realizar este bloque, ¿vale? Que tengo entre llave y llave. Luego, yo lo voy a imprimir. Menor que 20. Y voy a ir incrementando, ¿vale? Incrementando el valor de i. Como veis, menor que 20, menor que 20, menor que 20. Y ya, pues, por ejemplo, puedo decir que valor de i, dos puntos y lo concateno con i, ¿vale? Valor de i, 20, ¿vale? Ya sí, vale 20. Ya no es menor que 20. Ya vale 20. Lo hemos encontrado. Pues, muy sencillo, ¿a que sí? Pues, el siguiente que tenemos es el to while. Es como decir, repetir o hacer mientras una condición sea real. Luego, lo declaramos a 10 y ejecutar este bloque, es decir, imprimimos la i mientras la i sea mayor que 1. En el momento que sea 1, sale de la condición lógica y ya no funcionaría, ¿vale? Bueno, pues, como de la misma manera que hemos hecho con el resto, pues, vamos a poner un pequeño ejemplo. Igual, quito esto de aquí, ¿vale? Y vamos a hacer el do y ponemos el while, ¿vale? En este caso, por ejemplo, lo que hemos dicho, ¿no? Mientras i sea mayor que 1. Me falta el punto y coma, por eso están dos fallos. Bueno, pues, imprimimos el valor de i, ¿vale? Valor de i, dos puntos, espacio, más i. ¿Vale? Pues, simplemente, como veis, ya lo tenemos aquí. Y, claro, si lo pusiera así, no se decrementa i, no sale nunca, se convertiría a un bucle infinito, luego necesitamos decrementar i para que en algún momento se dé la condición. Pero también es cierto que, bueno, si empieza con el valor 0, no va a entrar, o sea, va a entrar la primera vez, como podéis ver, ¿vale? Y ya está. Pero lo que queremos es que me lo haga y me lo vaya decrementando, ¿verdad? Bueno, pues, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Esto sería el bucle do while. Bueno, pues, espero que haya gustado esta clase de hoy. Sí, queremos daros las gracias por seguir el curso y nos vemos en el próximo capítulo. Pero no sin antes hablar sobre la frase de Robert X. Kringle, donde nos dice que si la industria automovolística hubiera seguido el mismo desarrollo que los ordenadores, un Rolls-Royce costaría hoy 100 dólares, circularía un millón de millas con 3,7 litros y explotaría una vez al año, eliminando a todo el que estuviera dentro en ese momento. Bueno, pues, nada, nos vemos en el próximo capítulo. Chao.